Diana y Ana Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, bonita, completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Hice la elección correcta en elegirte Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, mi cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Reviar récords La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo